Ando con KL, es mi hobby, subir las cuestas, que te cuentas, cuánto cuesta, tira a ver si te acuestas, quieres llevar mis cuentas, fuera con tus cuentos, que apestan, molestan, solo copias el que las encesta, toma mi respuesta, quieres subir esta apuesta, ven y me comentas tu mierda esparguela, no me suenan frescas, muchos me dicen que cambia el estilo, otros que donde sales, el estribillo, que eres el perillo, así de sencillo, agachan pa' mi, trabajas calzoncillo, doble tempo, fluyendo cual viento, buscamos el punto perfecto, y técnico, busca asumir y tu mente que es el estilo rap épico, entiende el léxico, afloja mi alma, busca la calma, lo siento compadre, mi voz es mi arma, quiero decirte en varias palabras, vamos del mismo palo, somos de la misma calaña, le doy braille, le das caña, con nosotros no puede la fuerza, vale más la maña, reformas del rincón en su propia habitación, dos chicos del montón, te van a dar una lección, y es que rabini te recapacites, quieres un pique, toma tu ticket, quedas en lista de espera, parquera, que esperas, espero que no me salpique, no nos incites, dejo que me critiques, vienen murmullos, capullo, me orgullo, no quieren que me expliques, antes de grabar, foto para el Instagram, rap ejemplar, me voy a levantar, vamos al micro ya, va. Yeah, empiezo, Tony K.L. al micrófono, sirena de policía, acentúan estos párrafos, traigo un espectral, estilo que estaba buscando, te lo puedo decir más alto, pero no es más hardcore, este es nuestro rap, no te lo digo vacilando, pero mucho antes de empezar, ya se estaban retirando, no rapeo pa' ganar seguidores en el Twitter, pero si me sigue, está haciendo algo útil, tampoco pa' tener Facebook, amigo invisible, de esos que te ven por la calle y parece que no existe, Tony hace tiempo que ya no está triste, cuando descubrió que la vida es solo un chiste, lo hago con clase, enlace con enlace, hago que todo cuadre, mi vida es escrita en frase, Chia, niño diablo en el micro, yo te vacilo porque puedo, pero lo tuyo suena a cinco, este es nuestro rap, lo que tú estabas buscando, te lo traigo fresco, no sigas esperando, este es nuestro rap, vuela por todo el globo, rimas que valen su puto peso en oro, este es nuestro rap, lo que tú estabas buscando, te lo traigo fresco, no sigas esperando, este es nuestro rap, vuela por todo el globo, rimas que valen su puto peso en oro, Ok, Tony and Try, desde un rincón del Kelly, el chulo ha sido testigo, y eso es lo que hay. ¡Gracias!